Ares, cambios y divisas, compra y venta de dólares, euros y otras monedas extranjeras. Ahora con dos puntos de atención para su mayor comodidad. Carrera novena 1334 y carrera novena 984. Ares, confianza y seguridad. El dólar en casa de cambio en promedio se compró a $4.718 y se vendió a $4.853. Por su parte, el euro se compró a $4.479 y se vendió a $4.524. La tasa representativa del mercado cerró en $4.818 con 32 centavos.